Mi experiencia en el ITRA fue muy buena ya que esta es una de las universidades que yo he tenido con los mejores profesores, los amigos, todos aquí somos como si fuera una familia porque dentro de las carreras siempre es como una misma meta. Bueno, mi anécdota más, dígase que me marcó más, fue la entrada en la residencia ya que la mayoría de nosotros cuando entra, entra sin saber cocinar, sin saber acceder en la residencia, entrando con 10 personas que tú nunca has visto en tu vida, es una experiencia bastante hardcore como quien dice. Me visualizo como una persona que va a llegar a varios o alcanzar varias metas o objetivos. El ITRA ha sido un pilar para encontrar trabajo y encontrarlo rápidamente porque la mayoría de las empresas lo que busca son personas que estén preparadas aquí en el ITRA.